El Cielo Cuando venga el Rey del Cielo Nuestro rostro cara a cara Quede ver a mi Señor Se acabará mi llanto Mi tristeza y mi dolor La esperanza me conmueve Porque sé que ni la muerte Me separa de mi Dios Y si yo muero Antes de que venga Cristo A un del sepulcro Jesús me llevará Y si yo muero Antes de que venga Cristo A un del sepulcro Jesús me llevará Se acabará mi llanto Mi tristeza y mi dolor Se acabarán mis penas Ya no más aflicción No tendré más angustias No más tribulación Porque en la gloria eterna Hay de ver a Dios Jesucristo ya viene Pronto viene el Señor A llevarse a su iglesia Como lo prometió Con el yo quiero irme No me dejes Señor Si mi cuerpo descansa Levántame mi Dios Muchas almas Muchas almas Dios San Juan Vestidas Vestidas De ropas blancas Debajo del altar Que esperan con paciencia La gloriosa redención Las promesas del Cordero Del eterno Dios de amor De llevarlos a los cielos Donde no habrá Donde no habrá más dolor Se acabará mi llanto Mi tristeza y mi dolor Se acabarán mis penas Ya no más aflicción No tendré más angustias No más tribulación Porque en la gloria eterna Hay de ver a Dios Jesucristo ya viene Pronto viene el Señor A llevarse a su iglesia Como lo prometió Con el yo quiero irme No me dejes Señor Si mi cuerpo descansa Levántame mi Dios Se acabará mi llanto Mi tristeza y mi dolor Se acabarán mis penas Ya no más aflicción No tendré más angustias No más tribulación Cesarán los pesares Se acabará el dolor Arrebatamiento Es la acción de arrebatar Y arrebatar Por ser este tema De esta línea Arrebatar teologalmente Es el evento Y el momento especial Y sublime En que legalmente Dios tomará repentinamente De esta tierra Lo que es de su pertenencia Lo que es suyo Lo que es de su propiedad La iglesia Para que Para llevársela Al cielo Hermanos Este evento Será repentino En Un abrir de ojos Alguien dice En un abrir y cerrar Pero no La Biblia dice Que en un abrir de ojos Cuanto te tardas Si tienes tus ojos cerrados Y los abres repentinamente Así será El evento Que se llevará a cabo Cuando Cristo venga Y arrate a su iglesia También La palabra iglesia Debe estar en nuestro conocimiento Su definición Se le llama iglesia Al conjunto De personas Lavadas Redimidas Y justificadas Con la sangre Preciosísima Que derramó Nuestro Señor Jesucristo En la Cruz Del Calvario Sin importar Nacionalidad Raza O color De piel La iglesia De nuestro Señor Jesucristo Incluyendo En esta palabra A la primitiva Y a nosotros Es universal Tiene presencia En todo el mundo Está diseminada En los cinco continentes De la tierra Por lo tanto Este evento También será Universal ¿Dónde estaba San Pablo Cuando Escribió Esta primera Carta Para enviársela A la iglesia De Tesalónica En Atenas Capital de Grecia Ahí estaba Este varón De Dios Y gozándose Por la firmeza Por la fe De los tesalonicenses Y como habían Abrazado La doctrina De Cristo Con todo su corazón Determina Confirmarlos En su ánimo Preparando Esta carta Y enviándoselas Con el obispo Timoteo Primera Los tesalonicenses Capítulo 3 Versículos 1 Y 2 ¿Por qué Les mandó Esta carta Los moradores De ese país Incluyendo A los habitantes De Tesalónica Que también Se ubica En Grecia Es una de las ciudades Más importantes En la actualidad En aquel país Ellos Son Politeístas Creen En muchos dioses Y también Creen En la reencarnación Pensando Que aunque Mueran Pueden reencarnarse Pero sin necesidad De pertenecer A ninguna iglesia Sin necesidad De tener Alguna Fe Específica Simplemente Ellos Tienen Variedad De dioses Y por esta Razón San Pablo Envía esta Carta especial A los hermanos A la iglesia Que estaba En Tesalónica Y les dice Ustedes No se muevan Ustedes No se preocupen Por su futuro Por lo que Habrá de pasar Con ustedes Después de la muerte Eso Ya está En las manos De Dios Nuestro futuro Es Dios Hay garantía De vida eterna Para todo aquel Que cree En Cristo Jesús Señor nuestro Y Por esta Razón San Pablo Les dice En esta Carta Porque el Mismo Señor Con aclamación Con voz De arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Los que Vivimos Los que Quedamos Juntamente Con ellos Seremos Arrebatados En las nubes A recibir Al Señor En el aire Y así Estaremos Siempre Con el Señor Ya no había Problema Para ellos Porque ahora La esperanza De Los que Pertenecían A la iglesia De Tesalónica Era Cristo Habían dejado De ser Politeístas Y ahora Se convierten A la gracia Del Señor Y son Unitarios Creen En el único Dios Verdadero Santo Y sublime Creador De todo Lo que Existe Visible E invisible Tronos Dominios Potestades Y habían Entendido Que todo Había sido Creado Por Él Y para Gloria De Él Bendito Sea El Señor Jesús Dije Que el Señor Vendrá Repentinamente Llevará a cabo Ese evento Tomando a los suyos Y por qué Son suyos Aunque la Biblia Dice que su venida Gloriosa será Como ladrón De noche La palabra Ladrón La palabra Como Indica Solamente El modo La forma Pero el Señor No es ningún ladrón Él vendrá Por lo que es suyo Hermanos Por lo que es De su pertenencia Lo compró Con su sangre En la primera Carta De San Pablo A los Corintios En el capítulo 6 Y Versículo 20 Dice lo siguiente Porque Comprados Sois Por precio Glorificar Pues a Dios En nuestro cuerpo Y en nuestro espíritu Los cuales Son De Dios Si el nos compró Por precio De sangre El es nuestro dueño El Señor Es nuestro Propietario Somos de Él Por eso Se dice Que vendrá Por lo que es suyo Y lo que es suyo Tiene características Propias Que le distinguen Y que son la garantía Especial Y completa Para que Se sienta Totalmente Segura Esa persona De que cuando Cristo venga No lo va a dejar Aquí en la tierra Se lo va a llevar Carta de San Pablo A los Efecios Capítulo 5 Y versículo 27 Para presentarse La gloriosa Para sí Una iglesia Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosa Semejante Sino que fuese Santa Y sin mancha Esta es la característica De la iglesia Que es propiedad Del Señor La santidad La pureza La limpieza Esa conciencia Que nos dice Que desde el día De nuestro bautismo Hemos sido Totalmente Regenerados Que Cristo Con su poder Nos sacó Del fango De la inmundicia De la maldad Del pecado Para Traernos a un lugar Especial Y sentarnos En una silla Especial Silla de príncipes Ahora somos Parte de la iglesia Del Señor Y nos sentimos Y nos sentimos contentos Y muy orgullosos Por ello Si nuestra esperanza Es Cristo Como lo es Para la iglesia De Tesalónica Lo estamos esperando Con paciencia Con paciencia Con fe Y con mucha seguridad No tenemos miedo Andar y caminar En este mundo Nuestros pasos Son firmes Son decisivos Porque ahora Ha llenado El Señor Nuestra vida Nuestro corazón Y Él nos da Esa certidumbre Y esa confianza Para decir Aún en medio Del fuego De la prueba Y de la lucha No estoy solo Pero Dios Dios está conmigo Amén 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 ¿Qué sucederá Amén 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 Cuando Cristo Venga Amén 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 Pablo dice, esto en vero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados, en un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Definitivamente, ningún ser humano, ninguna persona, aunque tenga la preparación más alta y más elevada en santidad, podrá entrar al reino de los cielos con este cuerpo. Nadie, este cuerpo no fue hecho por Dios, no fue preparado por Dios, para disfrutar las mieles de su presencia en las alturas. Este cuerpo se adapta totalmente para vivir aquí en la tierra, nada más. Y si carne y sangre no heredan el reino de los cielos, ofrece Dios realizar un acto con su gran poder, que se llama transformación. Él transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de su gloria. Tanto, de los que estén o estemos en la tumba, como los que estemos o estén con vida, cuando Él venga. La transformación es un requisito para todos los hijos de Dios, vivos o muertos, para poder entrar al cielo, para poder ser arrebatados. Y ese día se llegará. Esa fecha ya está elegida por Dios en el calendario de Él. Ya está ahí, ya está ahí anotado. Ninguno de nosotros sabemos cuándo, pero estamos seguros que sucederá. Cuando se llegue el momento, se efectuará esto en un abrir de ojo, a la final trompeta. Así le dijo San Pablo a los de Tesalónica. Sería tocada la trompeta final y los muertos en Cristo resucitarían primero. Y ahora dice que en un abrir de ojo, a la final trompeta. Quiere decir que ese día se ejecutará un instrumento. Alguien tomará una trompeta y de ella saldrá un sonido. No un sonido, no un sonido incierto para nosotros, sino un sonido que entenderemos, que escucharemos. Será un sonido universal que brotará de una trompeta distinta a la que ejecutan los jóvenes aquí en el altar para cantarle a Dios. Una trompeta celestial, aleluya. Y el sonido que saldrá de ella se oirá en los continentes del mundo. Y el sonido de esa trompeta penetrará a las tumbas. Por lo tanto, no habrá nada que impida la resurrección de los muertos en Cristo. Cuando venga el Señor y se oiga esa trompeta, habrá movimiento brusco en los sepulcros, en las cuevas, donde están los restos mortales de nuestros antepasados. Por ejemplo, el cuerpo de Abraham, de Isaac, de Jacob, que se encuentran en una cueva en Mapela, en Mesopotamia. los huesos que por 40 años los israelitas cargaron por el desierto los huesos de José cobrarán vida, jóvenes. Por el poder de Dios. Al toque de esa trompeta los cuerpos de los profetas, de los apóstoles en Jerusalén, en Palestina, los sepulcros que guardan esos cuerpos sufrirán un movimiento. Ahí no habrá respeto para la costumbre de las gentes que ponen sobre los sepulcros rápidas muy pesadas serán quitados de allí. Los difuntos en el tiempo de gracia también disfrutarán lo mismo al toque de esa misma trompeta en un mismo momento y en un acto simultáneo en todos los lugares donde haya cristianos en los sepulcros o cristianos vivos sufriremos ese cambio radical. Nos dará un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de su gloria. Ahora sí ya está listo el Hijo de Dios ya llena el requisito y está preparado y está preparado solo espera el momento en que se muestre en los cielos la señal del Hijo del Hombre que entre con poder con gloria con majestad grande. cuando se muestre la señal el sol no dará su luz la luna tampoco las estrellas caerán y los cielos serán conmovidos habrá un sismo cósmico y todo eso dice viene el Rey de Reyes viene el Señor de Señores el Dios de Dioses que se abra todo para darle paso y estando él en las nubes dará una orden a sus ángeles vayan a los cuatro cantones de la tierra y recojan a los que son míos porque se ha llegado el momento de arrebatarlos de este mundo y llevármelos al cielo como muestra tenemos el ejemplo de Enoch el ejemplo de Elías que Dios quiso arrebatarlos para no conocer muerte y se nos llevó al cielo en el trayecto de la tierra al cielo nos transformó porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos así también nosotros seremos transformados no importa el lugar donde estemos siempre y cuando seamos fieles al Señor probablemente cuando Cristo venga tú estarás en el plantel educativo en la empresa donde trabajas donde estás de viaje estarás en el campo en el lugar donde estás vendrá tu Cristo vendrá tu Señor y de donde después te levantará para llevar al que me está que haga y realizar un viaje sin retorno se cumplirá la profecía allí levantaremos las alas como airas emprenderemos un vuelo muy alto para no regresar jamás a esta tierra conoce el Señor a los que son suyos guardémonos en santidad en justicia y el temor de Dios y nuestro futuro con Cristo eternamente allá en los cielos está asegurado yo deseo que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde y les guarde Hay una esperanza en la vida de todo cristiano, hermosa esperanza que siempre le hace feliz. Que en medio de todas las cosas que siente contrarias, lo impulsa a seguir adelante y sustenta su fe. Desde ese momento glorioso que viene a la gracia, que nace en su pecho la llama del primer amor. Con todas las fuerzas del alma le entrega su vida y vive confiado esperando tan solo en su Dios. Bienaventurado es el hombre cuando sus pecados, la sangre bendita de Cristo por gracia alabó. Levanta sus ojos al cielo y Dios lo llama Hijo. Porque allá en el libro de vida su nombre escribió. Dejando las glorias terrenas levanta su vista. Ahora vilumbra la gloria que Dios prometió. Espera el glorioso momento cuando haya en el cielo. Escuche su nombre de labios de Cristo el Señor. ¡Gracias por ver a la diferencia! La fe es la sustancia que mueve y gobierna su vida Y él sabe que de su trabajo tendrá galardón Y con esa esperanza se esfuerza y camina, camina Y llega el final de sus días al fin vencedor Y cuando se llegue el momento que cierre sus ojos Lo hará con aquella esperanza de un mundo mejor Porque aunque su cuerpo dormido descanse en la tumba Glorioso saldrá cuando escuche la voz del Señor Bienaventurado es el hombre cuando sus pecados En la sangre bendita de Cristo por gracia alabó Levanta sus ojos al cielo y Dios lo llama hijo Porque ahí en el libro de vida su nombre escribió Dejando las glorias terrenas levanta su vista Ahora vislumbra la gloria que Dios prometió Espera el glorioso momento cuando haya en el cielo Escuche su nombre de labios de Cristo el Señor Concédeme Cristo bendito vivir ese día Te pido con todas las fuerzas de mi corazón Que nunca se apague este fuego que hoy arde en mi vida Que alumbre mis sendas del fin de mis días Señor Concédeme Cristo bendito vivir ese día Sentir despertar de la tumba encontrarte Señor Mirar consumado mi amor Mirar consumado mi anhelo de estar en el cielo Gozando tu dulce presencia por siempre Señor Concédeme Cristo bendito vivir ese día Te pido con todas las fuerzas de mi corazón Te pido con todas las fuerzas de mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video